Una joven en aparente estado de ebriedad, de aproximadamente 20 años de edad, siendo a las 11 de la mañana con 30 minutos, se quedó dormida al interior de un colectivo que se encontraba estacionado. El hecho se registró en inmediaciones de la avenida La Victoria y Palián. De acuerdo a la propietaria del vehículo de la placa PW2Z279 de la empresa Santa Rosa, la joven caminaba desorientada y subía al colectivo, alterada y llorando encerrándose dentro. Al intentar ayudarla, la joven intentó agredirla por lo que comunicó del hecho al serenazgo de Huancayo. Siendo a las 11 y 45, por llamada de base nos dirigimos a la avenida Victoria y Palián, encontrando a una fémina, aproximadamente de 20 años, de un vehículo color guindo de la empresa Santa Rosa. Asimismo, el chofer se negó a identificarse, lo cual se visualizó que la fémina aparentemente se encontraba ebria, llegando su señora madre y brindándole las recomendaciones del caso. La joven habría festejado hasta muy altas horas de la noche la llegada del Año Nuevo, pues tenía en su cuello un adorno decorativo de esta fecha, lo que habría ocasionado que perdiera la conciencia del lugar de su domicilio. Al lugar se apersonó la madre de la joven Diana Esteban, de 49 años, en compañía de otro familiar, quienes finalmente la trasladaron hasta su domicilio, quedando agradecidos por el apoyo brindado por parte de los serenos de Huancayo.